México está enfrentando un año caluroso que ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos, pues hasta principios de mayo, con la tercera ola de calor, se registraron 215 insolaciones y 48 decesos atribuidos a las altas temperaturas, de las cuales 86% ocurrieron solo esta semana, según datos de la Secretaría de Salud. Estas condiciones de clima extremo pueden tener efectos negativos en la salud digestiva, debido a que aumentan las enfermedades gastrointestinales causadas por bacterias como E. coli, virus o parásitos como la salmonella y las amibas. Cabe recordar que durante el primer trimestre del año se registró un nuevo máximo histórico para la Ciudad de México con 34.2 grados. Ante esta situación, especialistas alertan sobre los riesgos de comer en la calle, pues los alimentos preparados en condiciones insalubres incrementan las posibilidades de contraer enfermedades de transmisión alimentaria como el cólera, fiebre tifoidea, gastroenteritis, entre otros, que provocan síntomas como diarrea, cólicos estomacales, náuseas, vómito y escalofríos. Por ello, el maestro de nutrición clínica Marcos Alvarado Cuevas brinda recomendaciones para mantener la salud digestiva y tomar medidas preventivas durante estos periodos de calor extremo. El aparato digestivo regularmente tiene alrededor de 37 grados, igual que todo nuestro cuerpo, pero cuando surge un cambio brusco de temperatura, el flujo de la sangre es más lento de lo normal y ocasiona que a los intestinos les llegue sangre de forma lenta, que influye en su funcionamiento y movimiento. Mantenerse cubierto, especialmente en el abdomen y la espalda, es importante, incluso al dormir, ya que enfriar el cuerpo puede ralentizar el flujo sanguíneo, afectando el proceso digestivo. Además, los cambios bruscos de temperatura pueden causar estrés en el organismo, lo que aumenta el riesgo de problemas como el estreñimiento e indigestión. Evitar el uso excesivo del aire acondicionado será de ayuda para evitar problemas pulmonares como resfriados o tos. Además, hace que la sensación de sed se reduzca, por lo que si no ingerimos líquidos de manera constante, podríamos presentar deshidratación. Así que mantenerse bien hidratados, cuidar la dieta al evitar comer en la calle, lavarse frecuentemente las manos, así como desinfectar frutas y verduras, son algunas medidas necesarias para reducir el riesgo de infecciones.